Declaró Luis Fernández, él es el subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Veamos. Sí, en el caso, en ese caso que señala, conocen ustedes que una vez que se tuvo conocimiento de esto, se comisionó un fiscal nacional, fiscal 36 particularmente, el fiscal octavo del área metropolitana de Caracas, quienes dirigen esta investigación con el auxilio del Cuerpo de Investigaciones. Hasta este momento, nosotros hemos logrado la identificación y la individualización de cinco personas, de las cuales una de esas está detenida. Saben ustedes que tiene privativa de libertad por el Tribunal XVI de Primera Instancia en Funciones de Control y tenemos cuatro personas que ya el Ministerio Público tiene, vamos a decir, la identificación de ellos a los fines de solicitar la privativa de libertad. La investigación continúa, nosotros continuamos investigando bajo la dirección del Ministerio Público, a los fines de identificar las personas, total de las personas que participaron en ese hecho. ¿Cuántos allanamientos han realizado, les llegaron ayer las dos nuevas órdenes de captura y cuántos allanamientos y en qué zona más o menos han buscado a los sujetos? Nosotros estamos trabajando en varias zonas del área metropolitana, recuerden ustedes que a los fines de, vamos a decir, de garantizar la efectividad de la investigación, los lugares donde vamos a practicar los allanamientos y el número de ellas, pues no consideramos prudente en función de que queremos mantener alguna reserva respecto a eso, a los fines de generar los resultados que se esperan en esta materia. ¿Ustedes han ido a Avila TV nuevamente? Además, el viernes pasado han ido al edificio FELS, a Avila TV y a la Fundación Bolivariana de Educación. ¿Han recabado algún elemento? Estamos recabando todos los elementos propios de pesquisa de campo, además de eso, los que constituyen la naturaleza de la reconstrucción científica del delito en el área de criminalística. Es decir, que no solamente visitamos ese lugar, hemos visitado los lugares que indican la investigación y que van a fortalecer el proceso de reconstrucción.